Gracias por venir y compartir este ratito con nosotros y conocer los proyectos que nos tienen preparados. Hoy tenemos Ración Doble, esta mañana, ahora con Pablo Rosillo, análisis computacional del flamenco y luego con Álvaro de la Fuente Espejo, una novela infantil sobre el maestro Foforito, al que tenemos aquí presente. Gracias maestro por acompañarnos, bienvenido y un aplauso para él. Bueno, pues interesantísimo ver el nombre cuando me lo mandó su amigo Sebastián, el nieto de Sebastián, cuando me mandó la propuesta dije, wow, ¿qué es esto? Y me parece superinteresante que seamos sensibles a todas las propuestas culturales, vengan del ámbito que vengan. En este caso viene de la ciencia. Dice, esta mañana miramos a la ciencia para tratar de conocer y comprender mejor qué es este fenómeno mundial que se llama flamenco. Lo hacemos de la mano de Pablo Rosillo, un joven investigador que ha publicado un interesante artículo sobre las letras del flamenco. Análisis computacional del flamenco se llama la conferencia. Pablo Rosillo, Valencia, en 1999. Me encanta además que sea tan joven y que gente que esté saliendo de las universidades investigue y tenga el gusanillo y le haya picado y ya tenga el veneno del flamenco. Es físico, graduado por la Universidad de Valencia, máster en física de sistemas complejos por el Instituto de Física Interdisciplinar y de Sistemas Complejos de la Universidad de las IES Baleares. ¿Lo he dicho bien? Estupendamente, Gabriel. Investigador en lingüística cuantitativa y computacional y estudiante de doctorado en la Universidad de las IES Baleares. Casi nada. Casi nada. Bien, con todo esto a mí la curiosidad me correo y imagino que a ustedes también, ¿no? ¿Qué nos va a contar? ¿Qué nos va a ilustrar hoy Pablo? Pablo. Y sigo imaginando, sigo teniendo esa misma curiosidad. ¿Qué tuvo él cuando comenzó a preparar este trabajo en el que se ha preguntado cuáles son las características de las letras? ¿Qué temas se repiten en un cante, en un palo o en otro? ¿Este tema está presente en un tipo de palo? ¿No está presente? Bueno, ha hecho una investigación, como decíamos, sobre el cante, sobre las letras del cante a través de la ciencia. Muchas preguntas son las que yo tengo. Imagino que, como decían ustedes, las mismas. Pablo, gracias por venir, gracias por tener esa pasión por un arte tricentenario, por lo menos, maestro. Y nada, deseando escucharte. Gracias. Y todos somos todo oído. Muchas gracias, Gabriel, por la presentación. Bueno, yo quiero empezar, como no, dando las gracias a la organización por haberme permitido estar aquí y presentar mi trabajo hoy. Yo quiero dar las gracias a la familia de Sebastián Escudero, que siempre que vengo me reciben de manera espectacular. Y bueno, Mariano, te repito, que como no pases por casa de Sebastián, te vas a quedar sin ensaimada. Que ya queda muy poca. Y bueno, yo querría reiterar también, para mí es un honor estar aquí y me hace muchísima ilusión que esté aquí presente el gran maestro de maestros, Foforito. Ya estuve hablando con él anoche. Yo conocí gran parte del flamenco con su antología con Paco y Lucía. Yo no sabía lo que eran los tangos de Triana hasta que escuché ese de No me cuentes penas, que a mí no me importa. Eso ya dije, esto que luego ya empieza Miguel Poeda, tal, y dije, ostras, todo es igual, ¿no? Será que es un palo todo esto. Y aquí empezó a cultivar esta curiosidad que vamos a ver hoy en un proyecto que he llevado a cabo con mis supervisores de doctorado, que se llama análisis computacional del flamenco. Que así, de primera vista, puede ser un poco raro, ¿no? Hay gente que me dijo estos días que he estado por aquí, es que está un poco de miedo esto de análisis computacional. ¿Esto qué es? Bueno, pues es tan sencillo como que es algo que se está estudiando computando, sumando, restando, haciendo operaciones matemáticas. ¿Esto por qué puede ser útil? Bueno, pues por ejemplo, si queremos ver en un palo cuántas referencias se hacen a Cádiz, habrá que contar cuántas veces aparece la palabra Cádiz. Ahí ya se está computando. Eso ya es computacional. Entonces no es nada así del otro mundo a lo que haya que tenerle miedo, simplemente una característica. Vale. Entonces, si pasamos a la siguiente diapositiva, podemos ver la primera idea que os voy a transmitir ahora y es, ¿para qué se hace esto? ¿Qué necesidad hay, no? De coger el flamenco y analizarlo computacionalmente. A mí ya me gusta escucharlo, ya me gusta ir a participar en peñas, en festivales, ¿para qué tengo yo que mirarlo de este punto de vista matemático y computacional, no? Bueno, pues yo he estado reflexionando, porque claro, cuando yo presento este trabajo a compañeros míos físicos, pues la motivación computacional no hay que explicarla. Hay que explicar por qué es importante el flamenco. Entonces yo les pongo aquí algunos ejemplos, les explico un poco de historia del flamenco. Aquí esto no hace falta, aquí me tengo que ir por el otro lado. ¿Por qué es interesante estudiar el flamenco de manera computacional? Pues mira, en primer lugar, porque es divertido. Y ya está. Yo me lo paso muy bien haciéndolo, pues ya es un motivo para hacerlo, ¿no? En segundo lugar, porque es una manera de acercar al flamenco a una comunidad de estudio más alejada de lo humanístico, de lo cultural, que está más metida en el mundo matemático, analítico. Y con estos métodos pueden ver una manera de darle relevancia a esta cultura que todos amamos, que es el flamenco, ¿no? Luego, también, porque ya se ha hecho con otras músicas, se han analizado otros tipos de música más comercial, más extendidas, como puede ser el rock, el pop, el reggaetón, más músicas latinas, todo esto ya se viene analizando computacionalmente desde hace mucho tiempo y en el flamenco no hay tantos estudios de este tipo. Hacer estudios de este tipo con el flamenco es darle una relevancia que a cierto tipo de población ya tienen otros tipos de música, ¿no? Luego, todos los estudios flamencológicos que se hacen de letras son increíbles, súper interesantes, pero tienen un sesgo innato del flamencólogo que está haciendo el estudio. Si un flamencólogo se lee cien letras, cien alegrías y dice, vale, pues yo creo que estas alegrías tratan sobre todo de estos temas y tal, ahí hay una subjetividad innata del flamencólogo que en un principio un ordenador no tiene. Eso ya es otro punto interesante. Luego, ayer vimos una magnífica presentación del libro este de La puerta en torna de Joaquín López y él resaltó la importancia de las letras para entender la realidad y el contexto de la época de quienes componían las letras. Además, las letras, como bien dijo él, están plagadas de arcaísmos, de andalucismos y de términos en calor. Entonces, el estudio computacional no sesgado y casi objetivo de las letras del flamenco puede ser algo interesante también a explorar. Antes de continuar, tengo aquí un libro de José Martínez Hernández que se llama Poética del Cantejondo, que es como, bueno, pues puede ser el primer o uno de los primeros ensayos sobre estética del flamenco. Tiene un prólogo de Félix Grande superinteresante y en la página 136, que estoy buscando ahora en un momento, habla sobre las personas que, por desconocimiento, por ignorancia o por voluntad de hacer daño, dicen que el duende no existe y que el flamenco se puede entender de maneras no sentimentales. Y dice, esta gente que niega la existencia del duende suelen creer que el flamenco es, ante todo, producto de una técnica más o menos virtuosa y que su misterio se disuelve cuando se le aplica la ciencia musicológica o la matemática, como se desvanecen las visiones y ensoñaciones nocturnas cuando llega la luz del día. Piensan que con saber solfeo, armonía, composición o análisis matemático se resuelve todo el misterio de la música y se acercan al flamenco con el prejuicio de que, para poderlo sentir, primero hay que aprender a anotarlo y medirlo en el pentagrama o en un programa de ordenador. Son ilustrados de corto vuelo, que todo lo someten a su pequeño orden y medida racional y les gustaría hacer de la flamencología una ciencia exacta en la que cada hay estuviera pinchado con un alfiler y colocado en su sitio. ¿Por qué leo esto? Porque yo no pienso así. Y eso es lo primero que quiero dejar claro. Esta no es mi visión. Yo no pretendo con este estudio computacional, este primer estudio computacional de las letras del flamenco, ir más allá del conocimiento o de la sapiencia que un aficionado puede adquirir en peñas o en festivales o disfrutando de la tradición del flamenco. No tiene nada que ver. Es simplemente una observación externa desde el punto de vista computacional, muy respetuosa y sin voluntad de entrar en estas materias. Bueno, pues si pasamos a la siguiente, os he puesto aquí, por curiosidad, dos títulos están en inglés, porque, por suerte o por desgracia, la investigación hoy en día se hace en inglés, de dos estudios recientes que han analizado las letras de música comercial occidental. ¿Qué han visto? Pues en el primero han visto que, durante las últimas décadas, el contenido de esta letra comercial cada vez es más simple. Esto una persona lo puede intuir, ¿no? Todos aquí, los que escuchamos la radio o escuchamos música o lo que sea, notamos que la música de hoy, los temas que se tratan, los estilos que imperan, pues en comparación con los de hace 20, 30 o 40 o 50 años, no tienen nada que ver, ¿no? Son mucho más simplones, más repetitivos, que no los hace peores, pero son así, ¿no? Pues esto es una manera computacional, objetiva y matemática de determinarlo. Ya nadie te puede decir, bueno, eso será tu opinión, a mí me gusta mucho el reguetón. No, no, es que no lo digo yo. Lo dicen las matemáticas, ¿no? Y el segundo ejemplo es algo más relacionado con algo como puede ser la salud pública, porque en un estudio, en un macro estudio con un montón de letras, sobre todo de hip hop, de rap y de estilos así más duros y más ligados a la vida callejera y marginal, han encontrado una correlación entre el número de muertes por sobredosis de cocaína y la intensidad con la que este tema del uso de la cocaína se trata en las canciones. Esto también es interesante porque es una manera de probar que ya no solo la música es un reflejo de la sociedad y de la cultura, sino que puede actuar al revés también. Es decir, actuar a través de la música tratando ciertos temas puede tener una influencia en la sociedad, como se puede ver aquí. Tratar más el tema del consumo de la cocaína, pues normaliza más el consumo de la cocaína y aumenta el número de muertes de la cocaína. ¿Por qué pongo estos ejemplos? Pues para motivar un poco lo interesante que es analizar estas cosas de manera matemática. En el flamenco no se ha hecho con las letras aún, ahora os explicaré lo que hemos hecho nosotros, pero en otras músicas sí y salen estas cosas interesantes. Entonces, ¿qué se ha hecho en el flamenco de manera computacional hasta ahora? Pues muy poquitas cosas. Si pasamos a la siguiente, podemos ver las fotos de estas magníficas personas, que son el grupo de investigación COFLA. COFLA viene de Computational Flamenco, flamenco computacional, y son un conjunto de personas de la Universitat Pompeu Fabra y la Universidad de Sevilla. Os pongo aquí las fotos, por si por casualidad conocéis alguno, pues bueno, que os llevéis esta alegría que la habéis visto aquí en una charla. Son estos investigadores, la mayoría son expertos en lo que se llama Music Information Retrieval, que es una rama de la computación que se encarga de extraer información automáticamente de la música. ¿Y qué clase de cosas hacen? Bueno, todos sabemos que los palos del flamenco se pueden distinguir de varias maneras. Se pueden distinguir por el compás, hay compases que agrupan los palos en varios grupos, se pueden distinguir por las melodías características, por la tonalidad, por la forma de cantarlos, y eso es lo que han hecho estos investigadores. En la siguiente diapositiva os pongo aquí algunos ejemplos de unos resultados, no vamos a entrar específicamente en cada uno de ellos, pero mirad, estas formas geométricas azules así son muy interesantes porque es un profesor que ha planteado una manera educativa de conectar las formas geométricas con los compases del flamenco. Entonces, propone una manera de representar geométricamente los compases del flamenco y esto permite efectuar operaciones matemáticas con ellos, poder proyectarlos de otra manera, relacionarlos entre sí, medir similaridad entre compases del flamenco y esto lo utiliza con sus estudiantes de matemáticas. Abajo a la izquierda hay un ejemplo de lo que es una transcripción de una canción de flamenco, en este caso concreto, de una de bla. ¿Por qué es esto interesante? Bueno, todo el que haya estudiado en el conservatorio habrá tenido ejercicios de dictado o habrá tenido deberes de tener que transcribir canciones, ¿no? Eso es para elaborar este sentido de poder transcribir, de saber qué notas se están tocando y cosas así. Pero esto es un proceso altamente subjetivo. Una misma canción cantada por el mismo cantador, dos músicos diferentes la pueden transcribir de forma ligeramente diferente. Entonces, estas personas han desarrollado un método computacional y automático en el que transcriben la melodía de las canciones sin necesidad de intervención humana. ¿Esto qué permite? Pues que lo que un humano tarde en hacer tres años, un ordenador lo hace en menos de un segundo. Por tanto, puedes caracterizar y describir miles y miles y miles de canciones del flamenco de las que dispongas en un momento y trabajar con ello. ¿Cómo se puede trabajar con ello? Pues, por ejemplo, imaginaos que os preguntáis. Imaginaos que esto es algo que se preguntaron ellos. ¿Qué cantaores cantan más parecido entre sí y cuáles cantan más diferentes? Pues eso es lo que vemos ahí a la derecha, que si pasamos a la siguiente diapositiva lo podemos ver en más grande. Entonces, aquí con estas transcripciones que os he enseñado, claro, como al final son valores numéricos y matemáticos, pueden calcular similaridades entre estilos de cante de manera matemática y representar lo que se llama un árbol filogenético, que es un nombre muy técnico, pero, básicamente, cada puntito de estos es una interpretación de Deblas y de Martinetes, en este caso, por diferentes cantadores. Pues, no sé si lo veréis, pero por ahí está Agujetas, está Juan Talega, está Pan Sequito, Almadén, Chocolate, Antonio Mairena... Bueno, ¿y qué vemos aquí? Pues que hay algunos cantadores que se parecen más entre sí y hay otros que están más lejanos. ¿Por qué puede ser esto interesante? Bueno, pues para identificar de manera automática distintas tradiciones del cante, para poder determinar cuando faltan archivos históricos quién aprendió de quién, cosas así. Aquí no, pero en el futuro, en lo que os voy a explicar ahora, está muy presente Fosforeto. Y la última cosa así interesante que han hecho estos del COFLA y luego pasaremos a hablar del trabajo que vengo a enseñaros hoy, es un curso que han desarrollado con Alba Guerrero. Si pasamos a la siguiente diapositiva, veremos algunos detalles. Está disponible en YouTube. Yo os animo, si tenéis curiosidad, entrar a verlo. Lo podéis ver escaneando ese código QR de ahí o buscando eso de ahí abajo en YouTube. En el que... Bueno, creo que en vez de decirlo yo, mejor que os lo expliquen ellos. Si le damos otra vez, me pondrá el vídeo. ¿Puede la tecnología ser el camino para aprender cante flamenco? El grupo de tecnología musical de la Universitat Pompeu Fabra colabora con otros investigadores e instituciones para estudiar el cante flamenco desde un punto de vista tecnológico. Investiga cómo modelos computacionales y matemáticos son capaces de ayudar a analizar, sintetizar y caracterizar la música flamenca. En nuestra investigación, desarrollamos las herramientas necesarias para la descripción automática de piezas flamencas en cuanto a melodía, armonía, timbre y ritmo, y para la caracterización expresiva del cante flamenco. En este MOOC, la cantaora y profesora Alba Guerrero nos enseñará los estilos del flamenco y sus recursos vocales, juntamente con Emilia Gómez, doctora e investigadora de la Universitat Pompeu Fabra, que nos mostrará el enfoque más tecnológico del cante flamenco, analizando la voz a través de tres parámetros fundamentales, el volumen, la línea melódica y el timbre. Un montón cruza en el pecho, dos arcillos de mi mare, cantamos toda la noche, ya hasta que amanezca el día, cada vez que voy a Huelva, siento una gran alegría. Bueno, si os ha parecido interesante, os animo a buscarlo en YouTube porque el curso entero está de acceso gratuito y es súper interesante. Bueno, hasta aquí hemos visto cómo estas personas han analizado, han visto cómo estudiar el compás, han transcrito melodías automáticamente, han medido similares de melodías, pero algo muy importante en el cante, al menos tal como lo veo yo, ahora me diréis si estáis de acuerdo o no, es la letra, lo que se está cantando. No se canta lo mismo en unas seguidillas que en unas alegrías, no se habla de lo mismo. Y esto lo sabemos todos. Pero, ¿en qué medida se habla de qué cosas en qué palo? ¿Cómo podemos cuantificar eso? ¿Qué datos podemos extraer? Bueno, pues en nuestro grupo de investigación nos planteamos principalmente dos cosas, nos preguntamos dos cosas sobre el flamenco, que están en la siguiente diapositiva. La primera es, ¿se pueden clasificar los palos del flamenco de manera objetiva por sus letras? ¿Qué significa esto? Si cogemos mucha música flamenca y le quitamos el compás y la música, lo que no es propiamente dicho el cante, lo que se está diciendo por la boca cuando se canta, ¿hay manera de distinguir entre un palo y otro? Si la respuesta es que sí, significa que cada palo tiene unas palabras características, unos temas característicos que le permiten diferenciarse del resto. Entonces, si esta respuesta es afirmativa, decimos, ¿cuál es la letra característica de cada palo que le permite distinguirse de otros? Eso que nos permite aprender, de una manera analítica y automática, qué temas se tratan en cada palo. Vale, ¿cómo vamos a hacer esto? Bueno, pues ¿cómo aprende cualquiera de nosotros a cantar unos martinetes? Por ejemplo, para aprender a cantar, ¿qué es lo que hay que hacer antes? Escuchar, escuchar muchísimos martinetes, aprender de los grandes, escucharles cantar. ¿Cómo aprendemos a cantar un martinete? Pues al final, a base de escuchar muchos martinetes, nuestro cerebro identifica la melodía, la tonalidad, el ritmo, el deje que tiene cada cantador, la tradición de cada sitio, las letras. Todo esto lo aprendemos nosotros a base de escuchar y escuchar y escuchar. A nosotros nos cuesta muchísimo tiempo hacer eso. No se aprende a cantar martinetes en media hora. Pero un ordenador tiene la capacidad no de cantar flamenco, pero de identificar los temas característicos de las letras de los martinetes en un suspiro. ¿Cómo lo hacen? Pues con algoritmos de aprendizaje automático de clasificación. Muy técnico todo, pero ahora os voy a poner aquí un ejemplito muy sencillo para que todos entendamos cómo funcionan estos algoritmos. El algoritmo no es nada más que una serie de instrucciones que el ordenador va cumpliendo. En la siguiente diapositiva tenemos un ejemplo. Imaginad que tenemos una caja, la típica caja con la que juegan los niños de meter el cubo por el cuadrado, el prisma por el triángulo, así para aprender sobre las formas y todo esto. Y dentro de la caja puede haber o triángulos o cículos o cuadrados. ¿Vale? Y estas formas pueden ser de tres colores, o rojo, verde o azul. Entonces, encendemos las luces, cogemos la caja y empezamos a sacar formas. Y sacamos un triángulo rojo, un cículo verde, otro cículo verde, un cuadrado azul, un cuadrado rojo, otro triángulo rojo, otro cículo verde, otro cículo verde y otro cuadrado azul. Aquí ya empezamos a ver algo, ¿no? De primeras, todos los círculos que hemos sacado son verdes. No hemos sacado ningún círculo que no sea verde. Y tampoco hemos sacado ninguna otra forma geométrica que sea verde. Entonces, podemos llegar a la conclusión de que, seguramente, eso de ser verdes era algo intrínseco del círculo, ¿no? Porque todos los círculos son verdes. A menos de los datos de los que disponemos, es así. Los triángulos, lo mismo. Los dos triángulos que hemos sacado son rojos. Pero, hay un cuadrado rojo también. Entonces, todos los triángulos son rojos, pero el ser rojo no es inherente al triángulo. Simplemente es una característica del triángulo, pero que también se puede encontrar en otras formas geométricas. Y, en el caso del cuadrado, pues, mayoritariamente son azules, pero hemos visto que también pueden ser rojos. Hasta aquí, todos estamos de acuerdo, ¿no? Alguien no coincide con lo que acabo de decir, alguien está en desacuerdo. Que hable ahora, o que calle para siempre, porque ya vamos a continuar con esto ya para adelante. ¿Todo de acuerdo, no? Vale, pues pasamos a la siguiente diapositiva y os hago una pregunta. Si ahora apago la luz, vosotros ya sabéis esto. Y ahora apago la luz y sacáis otra figura del cubo, sin verla. Pero, al cogerla, sabéis lo que es. Si sacáis un cuadrado, ¿de qué color es? O rojo. O rojo. Y si sacáis un círculo, en lo más seguro, ¿no? Que sea verde. Y un triángulo, rojo. Vale, pues pasamos a la siguiente diapositiva y este sería el resultado. ¿No? ¿El cuadrado por qué es azul? Pues porque la mayoría de los cuadrados son azules. Pero también podría ser rojo. Pasamos a la siguiente diapositiva. El cuadrado, en la siguiente, ahí. Podría ser rojo también. Pero lo más probable es que, siguiente diapositiva, sea azul. ¿No? Es lo más probable. También podría ser rojo. Bueno, pues así aprenden los algoritmos estos de clasificación de los ordenadores. Solo que en vez de tener tres figuras, tres colores y estar aquí pegando en la chapa durante cinco minutos, pues el ordenador a lo mejor entiende de millones de figuras, de millones de colores posibles y lo hace todo en menos de una milésima de segundo. Esto ya es una ventaja con respecto al ser humano. Bueno, obviamente, como he dicho desde el principio, leyéndolo del libro y repito, un ordenador no va a aprender a cantar nunca. Porque el flamenco lo canta en las personas, no los ordenadores. Pero estas técnicas nos pueden ayudar a caracterizarlo. ¿Cuál es la analogía de esto con las letras? ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? Bueno, pues nosotros hemos aglutinado un montón de letras, un montón de transcripciones de letras flamencas y se las hemos dado al ordenador. Una parte de ellas, la gran parte de ellas. Se las hemos dado al ordenador y le hemos dicho de qué palo es cada una. Y le hemos dicho, toma, estudiate esto y intenta tú aprender cada letra de qué palo es por lo que se habla en las letras. No le hemos dicho, el ordenador no sabe ni lo que es el flamenco, ni lo que es la historia, ni lo que es la melodía, el compás. Nada, solo lee las letras y tiene el título del palo en cada letra. Y un conjunto de letras más pequeñito nos lo hemos quedado. ¿Para qué? Para que cuando el ordenador nos diga, vale, ya he aprendido. Entonces ahora nosotros, con las letras que el ordenador no conoce porque no se las hemos dado, le quitamos la información del palo y le decimos, vale, ahora dime de qué palo es esta letra. Y ahí vemos si el ordenador sabe distinguir o no. ¿Vale? ¿Cómo empezamos? Pues con letras. Si pasamos a la siguiente diapositiva, vemos aquí los datos sobre las letras que hemos usado. Hemos usado 3380 transcripciones manuales de letras de flamenco. Que esto diréis, wow, 3380, esto no es nada. Nada en comparación con las letras que hay por ahí recogidas en internet de pop, rock, reggaetón, de muchísimas otras tradiciones musicales. En este sentido, el flamenco sigue siendo una tradición de nicho, pero afortunadamente cada vez hay más personas interesadas en digitalizar y en hacer accesibles estos datos. Están recogidas por Norman Peck Liman, son de acceso público, están en esa web, canteitoque.es, que seguro que muchos de vosotros la conocéis. Y bueno, ha expulsado su ausencia porque tenía que trabajar, pero obviamente le invitamos a venir, pero no ha podido venir. Y en estas 3380 letras que nos ha prestado Norman, hay 78 palos representados. Son muchos palos. Más allá de las bulerías, los tangos, las alegrías, hay muchísimos palos que están en estas letras. Pero, ¿cuál es el problema? Vamos a la siguiente diapositiva. Si miramos cuántas letras tenemos de cada palo, pues la gran mayoría de palos tenemos muy poquitas letras, muy poquitas. Sí, a lo mejor de los fandangos de Huelva tenemos 15 letras, 20 letras. Que eso tú puedes decir, ¡ay, qué interesante! Yo con 5 letras de fandangos de Huelva ya te puedo escribir un libro súper guay. Ya, pero un ordenador con 5 letras de fandangos de Huelva no aprende nada. Necesitan muchas letras. Entonces, ¿qué hacemos? Pues quedarnos con los palos que más letras tienen. Que son las bulerías, las soleadas, las seguirillas, los fandangos, los tangos, los tientos, las malagueñas y las alegrías. Que son los más conocidos, ¿no? Entonces es normal que en este corpus, en este conjunto de textos, pues estén más representados. Vale. Entonces, una vez le hemos dado las letras al ordenador y le decimos, ¡ala, aprende! Que yo me quedo unas poquitas para luego hacerte un examen. Y hacemos el examen. Y vemos el resultado del examen. ¿Cómo se miden las notas en este examen? Pues en vez de ir de 0 a 10, vas de 0 a 1. Cuando la nota es un 1, significa que el ordenador ha aprendido tan bien que todas las preguntas que yo le hago las responde bien. Yo le doy una letra de una seguirilla y me dice que son seguirillas. Y no se equivoca. Si eso lo hace siempre, en todas las letras que yo le doy, la nota es un 1. Si no lo hace nunca, es un 0. La mitad, pues depende, ¿no? De cómo lo haga. En la siguiente diapositiva, pues tenemos una imagen con esto. ¿Qué vemos aquí? A la derecha tenemos seguirillas, alegrías y solead. Y ahí la eficiencia, que es esta nota que se acabo de contar, es muy alta. Es decir, el ordenador es capaz de distinguir súper bien lo que es una seguirilla, lo que son unas alegrías, lo que es una solead. Cuando pasamos a bulerías, fandangos y malagueñas, la cosa ya empieza a ir a peor. Pero aún así, yo os digo, para el estándar de este tipo de modelos, que suele ser una eficiencia de 0,6 ya es increíble, pues casi todos los palos tienen una eficiencia increíble. El ordenador ha aprendido muy bien a distinguir unos palos de otros, ¿no? Los tangos y los tientos, no tanto. ¿Qué quiere decir esto, Pablo? Que las seguirillas tienen unos temas muy marcados. Y los tangos se varían, ¿no? Para que emprendamos un poco mejor. ¿Así entendió yo eso? Efectivamente. En el caso de las malagueñas y los fandangos, por ejemplo, cubre unos temas que pueden ser más comunes a otros palos. Y en el caso de los tangos y los tientos, el caso es muchísimo más interesante. ¿Por qué? Porque es que, bueno... Yo aprendí hace poco que resulta que los tientos vienen como de una desaceleración de los tangos, ¿no? Hay quien le atribuye la creación de los tientos al mellizo, al marrurro... Ahí no voy a entrar, yo no tengo ni idea. No soy flamencólogo, no soy historiador... No lo sé. Yo lo único que sé es que el ordenador, sin tener ni idea de quiénes son, ni el marrurro, ni el níquel mellizo, ni de la historia de España, ni de nada ni nada, ya nos está diciendo... Oye, que me cuesta distinguir los tangos y los tientos, ¿puede ser que en términos de letra sean parecidos? ¿Puede ser que a lo mejor su origen esté relacionado? Eso ya nos lo está diciendo el ordenador, a través de esta eficiencia, ¿no? Ahora luego veremos de qué otra forma el ordenador nos da estos mensajes, porque nos da bastantes más mensajes. Entonces, una vez que han aprobado el examen en el ordenador, ¿no? Es hora de decirle cómo puede ser que hayas sacado tan buena nota. ¿Qué es lo que has aprendido tú de cada palo? ¿Qué te permite sacar buena nota en el examen? En la siguiente diapositiva os pongo los ejemplos de las palabras características que ha sacado el ordenador de dos palos representativos, las alegrías y las seguirillas. En la columna de la izquierda es la manera computacional en la que lo presentamos, la manera matemática, donde representamos un valor que se llama logprobabilidad. Bueno, es una cosa muy técnica y que no os voy a explicar ahora, pero es muy fácil de entender. Cuanto mayor sea la logprobabilidad, más características es esa palabra para un palo. Para sorpresa de nadie, en este corpus que tenemos, que no lo he dicho, pero comprende sobre todo el siglo XX, que es una época en la que las letras se repiten mucho, porque se cogen muchas letras de pasado, de tradición, se hacen antologías, se van transmitiendo, entonces hay muchas letras muy parecidas o repetidas, pues la palabra Cádiz es la más característica de las alegrías. No nos sorprende, ¿no? Y de las seguirillas, madre y Dios son las más características. A la derecha hay una forma un poco más amigable de presentarlo, que a mí me gusta mucho, a mis supervisores no, pero ellos son de la vieja escuela, a mí me gusta mucho esta segunda columna, que cuanto más grande es la palabra, más importante es para el palo, en términos de este análisis de letras que hemos dicho. Y cuando más pequeñita es, pues menos aparece o menos distingue ese palo de otros palos. Entonces, en las alegrías vemos, pues, Cádiz, conmigo, llevar, vayas, muralla real. Eso nos suena de algo, ¿no? Hay algunas estrozas por ahí que dicen, cuando vengas a Cádiz conmigo, ¿no? ¿A dónde te voy a llevar? Nos vamos a ir de paseo por la murallita real o algo así, ¿no? Eso ya nos suena. Dirá que quiero, que dirá, ¿no? Hay que dirá, que dirá, que me van a decir, que yo te quiero y te adoro, que yo me muero por ti. Eso ya nos está identificando aquí temas que nosotros, como aficionados, ya conocemos, pero sin haber escuchado el flamenco. Y en las seguidillas, pues, todo lo contrario. Ni Cádiz, ni paseíto, ni nada. Dios, madre, corazón, hospital, mal, desgracia, muerte, dolores, alma, libertad, reniego... Es muy distinto, ¿no? Todo lo que sale aquí ya. Bueno, pues, si hacemos esto para todos los palos, para cada uno de los palos, identificamos cuatro temas principales de este corpus del flamenco, que los tenemos en la siguiente diapositiva. El primero, geografía y vida cotidiana. Hago unos ejemplos. Titirimundis, corte, que es como se refieren muchas letras a Madrid. Cádiz, utrera. Familia y cultura gitanas. Gitano, primo y mucho léxico caro. Ahí pongo terelar, camelar, pero también aparecen muchas referencias a las duquelas, a sinar, a los acais, a todo esto, ¿no? Luego, sentimientos profundos, como el dolor y la pena, pero también adoro, amor y conceptos ya más abstractos, que no tienen manifestación corpórea, como son el perdón, el alma, la libertad o Dios. Bueno, hay gente que sí que cree que el alma es física y que pesa 21 gramos, pero yo creo que esa gente está un poco más para allá que para acá. Bueno, ¿qué nos permite hacer también este análisis léxico? Saber estas palabras características de cada palo. Ya hemos visto antes que, si nos ponemos a pensar en las palabras de las alegrías, nos vienen estrofas, ¿no? La típica estrofa esta de los Titimundis, de la muralla real... Estos se llaman estructuras fosilizadas en el campo de la lingüística. ¿Y por qué se llaman así? Pues porque son estructuras que aparecen en textos de la misma categoría, que aunque no tengan que ver con el resto del texto, tradicionalmente se van transmitiendo. Seguramente, si cogéis unas letras de unas alegrías y os leéis las letras de principio a fin, pues una historia muy coherente tampoco te están contando. Hay estrofas que están ahí como metidas ahí de repente, porque son tradición cantar esas estrofas por alegrías. Y bueno, pues vamos a ver algunas. De hecho, antes de proseguir, no sé si tendremos éxito en esta cuestión, pero sería bastante guay que algún aficionado que haya por aquí que quiera cantar alguna, porque son muy conocidas. Yo es que no canto bien. Y yo peor. ¿Alguien le apetece? Si no, no pasa nada. Pero si a alguien le apetece, que venga y que nos cante alguna, que vamos a poner ahí algunas estrofas. ¿Alguien se anima? Aunque sea entonar un poquito. Arriba. Entona un poquito. Venga, va. ¿Vienes? Venga. Venga. Muchas gracias. Vamos a ver. El micrófono le ponemos este. Uy, esto me pida. Lo pido. Vale. ¿Así se oye? Sí. Vale, venga. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, en los cientos, la que te apetezca la cantas y la que no, no, no pasa nada. Hay un montón de estrofas, ¿eh? Voy a poner aquí un montón. Si me hago pesado, me lo dices yo. En tientos, entre todas las palabras de los tientos características que identifica, hay dos que son ocito y agüita. ¿Estas palabras de dónde vienen? Bueno, pues de una estrofa, de una... ¿Cómo se le llama estas estrofas? Tercio. Un tercio. Muy común en los tientos. Es este de aquí. ¿Nos lo quieres cantar? ¿O lo recitamos? Otra. A ver si veo la letra. Ponemos otro micro para que lo pueda leer. No, no, no. El pocito, en aquel pocito inmediato, donde beben mis palomas. Yo me paro, me paro y me siento un rato por ver el agua que toma. Un aplauso. A ver si estás más cómodo con ella. ¿La alegría también? Sí. ¿Estás más cómodo así? Sí, bueno. Luego en las alegrías, pues unas palabras características, entre todas las listas de palabras características de las alegrías, está pena, mientan y doble. Y ahora esta estrofa seguro que nos suena a todos. Me da pena si te veo, y si no te veo doble, me da pena si te veo. No siento más alegría que cuando me mientan tu nombre. No siento más alegría que cuando me mientan tu nombre. Hola. 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 Muy bien. Pues así muchísimos ejemplos más. Vamos a poner algún otro, pero cuando os canséis, pues me lo decís. Aunque yo creo que de estos no nos podemos cansar muy rápido. Venga, siguiente diapositiva. Otras alegrías. Muy conocida esta también. Tira, adoro, muero, quiero, titirimundis, pago y entrada. Estas palabras ya nos dicen. Me suena a... ¿A qué me suena? Que con los tiritimundis, que yo te pago un antra, que si tu madre no quiere, ay, qué dirá, qué dirá, ay, qué dirá, qué dirá, qué dirá, que que tendrás que decir que yo te quiero y te adoro y que yo me muero por ti. Muy bien, muy bien. Pasamos y así vamos a otro palo. Seguidillas, por ejemplo. Clavo, clavito, canela, huele y hueles. Este a mí me resultó muy interesante porque yo no sabía del ritual este que hay o había en la cultura gitana del baño en clavo y canela, de purificación y todo esto, ¿no? y resulta que hay muchas referencias a esto en la lírica flamenca. Si la cantas o la recitamos. A canela, a canela, a canela, y ya clavo. Me huele tú a mí. Y el que no huele a clavito y canela, no sabe qué es este. A canela, canela, que la hay a clavo. Ay, me huele tú a mí. Vamos a la siguiente. Esta creo que es la última ya. ¿Cuál prefieres de las dos? Vamos a la de los tangos, que es una muy famosa, que yo no sé si vendrá de antes, pero yo la primera que se la escucha es a la niña de los peines. Esta estrofa. Vamos. Y Mario no está aquí, que está en la guerra de Francia. Mario no está aquí, que está en la guerra de Francia, buscando con un candí a una picara mulata, ya el gurú, ya el gurú, ya el gurú, ya el gurú, 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 gurú. Muchas gracias. Bueno, increíble, ¿no? Este ratito acabamos de echar aquí. Además, esto ya está terminando, así que es como un muy buen colofón. Muchas gracias de nuevo. Un aplauso, por favor. Muchas gracias. Vale. Otra cosa interesante que podemos hacer, una vez ya tenemos esto, ya tenemos de cada palo unas palabras características, diferentes del resto de palos. Estas palabras características nos permiten identificar estas estrofas, así como más importantes, que todos conocemos, pero ya se ha hecho de manera objetiva, sin ningún tipo de sesgo. Vale. Pues ahora lo que podemos hacer es medir la similaridad que hay entre los distintos palos según este lésico característico que tiene cada uno. Porque como hemos visto en las figuras, un lésico que sea característico de un palo no tiene por qué serlo solo de ese palo. Los cuadrados eran en mayoría azules, pero había uno que era rojo, ¿no? Y luego todos los triángulos eran rojos. Entonces, el color rojo era mayoritariamente característico de los triángulos, pero también había un poquito en los cuadrados. Entonces, eso quiere hacer que los círculos, que eran todos verdes, estaban súper lejos de los cuadrados y los triángulos. Y los cuadrados y los triángulos entre sí estaban un poquito más cerca, ¿no? Porque compartían ese color rojo que se daba siempre en los triángulos y a veces en los cuadrados. Pues lo mismo pasa con las letras en los palos del flamenco. Y esto, una manera muy técnica de representarlo, pero que ahora veremos, que es muy interesante, es la que hay en la siguiente diapositiva. Esto se llama matriz de distancias. ¿Cómo se calcula una distancia de palabras entre dos palos? Bueno, pues se calcula utilizando una métrica que se llama distancia del coseno. Es muy técnica, pero al final lo que hacemos es representar los palos del flamenco como si fueran vectores en un espacio vectorial, que esto ya le puede sonar interesante a personas que estén estudiando matemáticas, física, ciencias de la computación, ingeniería... Esto ya es una forma de crearles interés para que se metan a escuchar esta música. Y esos vectores, cuanto más cerca están, pues más similares son los palos. Entonces, la clave que hay que quedarse aquí, que es que la distancia, cuanto mayor sea, significa que léxicamente más separados están los palos. Es decir, tratan temas más diferentes, más opuestos. ¿Y esto por qué lo representamos con una matriz? Porque en esta matriz, en este cuadrado de aquí, están calculadas las distancias entre cada par de palos. Entre todos los pares de palos que podáis imaginar, de estos ocho que hemos estudiado, está la distancia ahí. Por ejemplo, bueno, el código de colores, ¿qué dice? Pues cuanto más clarito sea el color, más lejos están los palos. Perdón, más cerca, es decir, más parecidos son. Y cuanto más azul sea el color, más lejos están los palos. Por eso, en la diagonal, son todos blancos. Porque si nos fijamos en la diagonal, a la izquierda tenemos la A, y si bajamos, ¿qué está? La A también. Alegrías. Alegrías con alegrías, ¿qué va a ser? Pues están en el mismo sitio, la distancia es cero. No van a estar separados si son lo mismo, ¿no? Igual con malagueñas y malagueñas, seguidillas y seguidillas. Pero imaginaos que queremos ver cuánto se parecen las alegrías a las seguidillas. Pues nos vamos ahí a donde pone la A, y tiramos para la derecha hasta que abajo ponga seguidillas. Así, vale. Ahí están las alegrías, ¿no? Y ese cuadrado es la distancia entre las alegrías y las seguidillas, porque ahí abajo están las seguidillas. ¿Vale? Pues así podemos verlo con cada par de palos y vemos cosas muy chulas que se pueden representar. Claro, esto tiene otro nombre que es un árbol, un minimum spanning tree en inglés, pero eso da lo mismo, yo tampoco entiendo bien qué es, es como se le llama y ya está. Pero ahí básicamente lo que vemos es qué palos están más cerca de otros y cómo se distribuyen esas conexiones, ¿no? En esta red de distancias entre palos. Todo muy abstracto, pero al final te lleva a conclusiones muy interesantes. Porque vemos aquí cuatro ramas diferenciadas, ¿no? Conectadas por un núcleo común, que son las bulerías. Esto sugiere que las bulerías tienen el léxico, el vocabulario, más amplio de todos los palos, que tocan temas que pueden ser comunes con otros. Tenemos una rama que son los tangos y los tientos. Que ya hemos dicho antes que los tientos vienen de los tangos, ¿no? Tienen ahí como una conexión histórica y genética, por así decirlo. Entonces nos sale ya una rama ahí. Ya nos lo está diciendo esto el algoritmo, el ordenador, sin tener ni idea de la historia del flamenco. Luego, tenemos la rama de las seguidillas y de la solead, que son los palos que se consideran así o más profundos, más originales, más gitanos, ¿no? Los tenemos ahí y ya el ordenador ya los agrupa. Solo leyendo las letras, ya dice esto tiene algo que ver. Están ahí y separados del resto por algo. El ordenador no lo sabe, pero nosotros sí. Y ya nos lo está diciendo. Y luego tenemos otra rama muy interesante que es la de las malagueñas y los fandangos. Cuando yo vi esa rama dije no lo entiendo mucho porque yo de estas cosas no soy ningún experto. Pero estuve leyendo que hay teorías que dicen que los fandangos flamencos tienen su origen en Málaga. Y esto puede ser como una pista, ¿no? Que te está diciendo el ordenador oye, pues resulta que las letras de las malagueñas y los fandangos son muy parecidas. Y nada, esta es la última conclusión que os quería comentar. Vamos a terminar con la última diapositiva que son las conclusiones que hemos extraído para haceros un resumen un poquito de lo que hemos hablado. Luego os pondré una foto de mis jefes para que no se pongan celosos porque por si no había puesto las de la Universidad Pompeu Fabra y los míos no, ¿no? Luego los veremos. Pero bueno, ¿qué hemos hecho? Hemos clasificado lésicamente los palos del flamenco que es algo que antes no se había hecho. Eso ya es interesante. Es darle valor en otros campos científicos a una tradición como es el flamenco. Hemos desarrollado una manera objetiva de extraer palabras características de los palos del flamenco. Esto nos puede ayudar en la enseñanza del flamenco o en el análisis del flamenco en la clasificación de las canciones al final para que ya sea con las lenguas con la tradición musical con la cultura para preservar algo y estudiarlo primero hay que clasificarlo y para clasificarlo hay que de alguna manera observarlo, ¿no? Pues eso es lo que estamos haciendo aquí de manera masiva y computacional con las letras del flamenco. Pero tenemos algunas limitaciones. El corpus de canciones que estamos utilizando está muy restringido en el tiempo. Cubre sobre todo el siglo XX. Algunas poquitas letras son anteriores al siglo XX algunas pocas son posteriores al siglo XXI y es lo que comentaba al principio. Fosforito, letras de Fosforito bueno, que ha cantado Fosforito sean suyas o compuestas por otras personas o de larga tradición están muy presentes en el corpus. Fosforito y de muchísimos otros autores coetáneos. Eso no significa que por ahí no existan letras del siglo XIX o que no se estén recogiendo letras de este siglo pero no de manera tan masiva como se hizo durante el siglo XX. Son necesarios más datos. Hay que transcribir más canciones para poder continuar haciendo estos análisis porque estos análisis necesitan de muchos datos. Luego, claro, estos son canciones transcritas manualmente. Hay errores ortográficos. Un error ortográfico puede hacer que dos palabras que con tilde y sin tilde significan cosas separadas al escribirla más sin tilde ya el algoritmo la entiende como la misma palabra y no son la misma palabra. Y esto no nos podemos poner en detalle al escribirlo nosotros canción tras canción porque todavía estamos 10 años aquí para mirar errores ortográficos en las 3400 canciones que hemos realizado. Hay que ver cómo tratarlo. Y la última cuestión, que es más técnica por si alguien tiene curiosidad, es la lematización. Que es un proceso que hay en lingüística computacional que es agrupar las palabras con el mismo lexema o con una raíz lésica similar o igual en una misma palabra. Por ejemplo, comentaba ayer Joaquín que hospital y hospitalito no significan lo mismo. No es lo mismo decir hospital que decir hospitalito. Pero lésicamente es lo mismo. Es una referencia a un hospital. Entonces aquí hospital, hospitalización, hospitalito, hospitales, hospitalizado, todo eso debería ser la misma palabra porque si no el ordenador las está identificando como palabras diferentes y a lo mejor las alegrías, que no es así, a lo mejor las alegrías hablan de hospitalización, las malagueñas de hospitalitos y las seguirías de hospitales y como son palabras diferentes no cae en que están hablando de lo mismo pero en realidad es lo mismo. Y esto también es muy difícil hacerlo porque habría que revisar manualmente todas las canciones. Hay algunos métodos automáticos de lematización pero todo esto, por desgracia en este caso y no por suerte, está mucho más desarrollado para el inglés que para el español. Y ya para el español vernáculo con arcaísmos, andalucismo y tal, ya ni os cuento. Ahí no hay nada hecho. Entonces esas son las limitaciones que tenemos y ya por último, la última diapositiva, aquí están mis jefes para que no se pongan celosos, David Sánchez y Maxi San Miguel y si queréis consultar el informe técnico con todo lo que os he presentado aquí, con las ecuaciones, los datos, todo bien explicado en inglés, está en ese código QR de ahí. Muchísimas gracias por haber venido. Me hace muchísima ilusión. Bueno, interesante, ¿no? Vaya exposición. Gracias Pablo, sobre todo la espontaneidad, la cercanía, el didactismo que tiene. A mí personalmente me ha encantado. Así que gracias por habernos ilustrado con tu estudio. Bueno, interesantísimo, al final es algo que está latente, pero que no se había analizado, no se le había puesto quizá un foco encima, ¿no? Para, como tú dices, clasificarlo, estudiarlo y preservarlo. Parece que es muy interesante esta propuesta. ¿Alguien quiere realizar alguna intervención? ¿Pregunta? ¿Cidencias? Claro. ¿Alguien es muy interesante también de Faustino Núñez? Sí. Bueno, Faustino Núñez tiene una página web que se llama Flamenco Plus o algo así. Ahí hay una clasificación increíble. Hay una de información ahí. Pues animo a todos a entrar a verla. Si vamos varias diapositivas hacia atrás. A ver. Vamos una o dos más. Ahí. La siguiente. Ahí. Vale. Esto sería lo más parecido que se puede hacer lésicamente a este árbol genealógico de los palos. Porque para hacer un árbol genealógico hay que tener en cuenta la historia de la creación de ese palo. Esto el ordenador no lo sabe. No sabe cuál es la historia. El ordenador solo te puede decir las letras como se parecen. No sabe que los tientos los creó quien los creara, el mellizo, el marrurro, quien fuera, a partir de los tangos. Solo sabe que se parecen. Y te lo dice ahí. Pero no te puede decir si los tangos surgieron de las bulerías a raíz de una transformación de no sé qué, o de un remate que no sé quién interpretó, lo llevó a otro sitio. Eso no lo puedes saber. Ahí queda la historia, el folclore, los recortes del periódico. Aquí solo se ve la similaridad lésica. ¿Qué es lo interesante? Cuando alguna de estas ramas de similaridad lésica coincide con ideas de estas teorías y estas clasificaciones. Sí, no, pues este palo vino de este. Ah, pues mira, aquí se ve, por ejemplo, lo de las malagueñas y los fandangos. Pero, más allá de eso, no te puede decir porque no dispone de esa información. El problema que tiene la flamencología es que falta mucha información. Y muchísimas conclusiones de estudios flamencológicos son fruto de lucubraciones por falta de datos. Porque desafortunadamente, en la época en la que se gestó el flamenco y se desarrolló original, no hay tantos datos como tenemos ahora. La primera grabación que hay de flamenco, que es de Miguel Borruy con el mochuelo, creo, o que está en el... Bueno, lo podéis consultar en la Biblioteca Nacional, en la plataforma online. Podéis escucharla, está grabada en un cilindro de estos de cera. Es de finales del 19. Y ya había muchísimo flamenco antes. Y no sabemos cómo cantaba Curro Dulce, por ejemplo. Tenemos vestigios de que no, es que esta es la no sé qué de Curro Dulce. Ya, pero ¿cómo lo sabes? Se ha transmitido por generación en generación. Ahí se puede haber modificado algo, eso nunca lo sabremos. A mitad del siglo XIX, en 1847, aparece por primera vez la palabra flamenco escrita en una gacetilla en Madrid. Y se refería a un cantador flamenco. Ahí salió. De hecho, Faustino Núñez fue quien localizó ese periódico donde, por primera vez hasta ahora... ¿Qué ha pasado? Cantaban en Madrid con Dolores la Gitanilla, en 1847. ¿Qué fue? Al final, la investigación, los festivales flamencos tienen que apostar también por investigar, por darle espacio a la gente que está estudiando y que está sacando datos de arqueología. El otro día hablaba de que Tian ha hecho un trabajo de arqueología flamenca aquí en Los Ferros. En este caso ha sido más sencillito, lo tiran mucho más a mano, pero archivos históricos que todavía hay que seguir buscando. Maestro, ¿querías te hablar? Bueno, ya… Oh, ¿らías? Sí. Ya, ya, ya. ¿Qué, qué tal? que comentó ayer del mundo árabe no, nada no, sí, son flasores utilizados son muy bonitos, preciosos, pero no ¿sí, maestro? ¿Quiere usted añadir algo? Claro, que cuadre, ¿no? Claro Claro Como hace con el AI con el Ike, ¿no? Al principio a veces para que cuadre por eso habría que agruparlas todas en la misma hospital, porque y lo añade Ya no solo ese ese concepto, ese punto de vista emocional que le daba ayer Joaquín, ¿no? sino que también es necesario a veces, ¿no? Como dice el maestro Claro, que cuadre Cuadre, la métrica y la rima Sí, añadía, quitaba Lo ha hecho Claro Bueno, vaya ciencia vaya una ciencia esta del flamenco vaya una maravilla Sigamos enamorándonos de ella Pablo, gracias por venir Muchas gracias A todos ustedes también Y bueno, pues en breve tenemos a otro invitado Álvaro de la Fuente Espejo dejarnos 5 o 10 minutitos podéis ir al aseo y empezamos, ¿vale? Gracias Gracias Muchas gracias Gracias